Serio entre millones de personas a las que les gustan los superhéroes, ¿alguien podría intentarlo? ¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? ¿Acaso no los viste? En 3, 2, 1, ahí vamos ¿Dominó o no? ¿Por qué no mejor te metes con uno de tu tamaño? Eso es una cosa tan tuya, ve por él, tigre ¿Que no sabes quién soy? Soy el Jogger de Apente ¡Lenguaje! Lenguaje, escritor flaco ¿Alguien me lo puede aventar de regreso? Estoy acostumbrado a que esos regresen Te voy a dar lo que es un consejo Tienes que hacer una Una gran película O algo así como Por favor, no firmes con Warner Eso hubo ese estado Genial, pero realmente Yo creo que ha estado muy bueno A mí me ha gustado mucho Y esta es la segunda parte de cómo debería haber Haber terminado Avengers Infinity War Que en ese vídeo Desaparecían los villanos ¿Vale? Y entonces Palpatine mandó ese mensaje A los Nick Fury A la capitala Marvel Pero en este caso a Deadpool Y esta ha sido la consecuencia Realmente muy divertido como siempre Y me gustaría saber Que me dejéis en los comentarios ¿Qué partes os han gustado más? ¿Qué partes Hubieses cambiado vosotros? Y sobre todo Y sobre todo Hablando un poquito así Ha dicho lo de los Recursos de Thanos Si hubieses usado El guantolete del infinito Para eso ¿No? Porque quizás Se puede haber hecho ¿No? Pero claro Yo creo que era mucho más dramático ¿No? Para Thanos matar A la mitad de la población Universal ¿No? Pero bueno Ya sabéis Pues nada Si os ha gustado el vídeo Y queréis que haga más video de reacciones Dale un buen me gusta Compartid este vídeo No olvidéis suscribiros Tanto a este canal Como al canal de Hyshe Por favor Que son unos cracks Unos cracks Unos cracks Y Bueno Si os gusta La gente que habla como Batman Ya sabéis Dale un buen like Aunque yo soy más del Joker Es una locura Que no te gusta el Joker Venga Un saludo gente Sabéis que los quiero Y Sois geniales Adiós Bye bye Pa 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 Bueno Ah Qué aburrido No A O No 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 Gracias por ver el video